El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con Él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús. Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó. ¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre Él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni Él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Palabra del Señor. Hay muchas leyes, muchas normas sin ver cuáles eran más importantes o menos importantes. No tenían una jerarquía en las leyes. Simplemente eran leyes que manifestaban una infidelidad a Dios. Fueran pequeñas o no, o fueran grandes. Si tuviéramos que mirar hoy en nuestra iglesia, entre las normas religiosas, o sea, hablamos de los mandamientos, sabemos que el quebrantar un mandamiento equivale a cometer un pecado mortal, porque hay eso, pecados mortales y pecados peniales. Y los pecados peniales son pequeñas faltas, donde ni siquiera entra la plenitud de la voluntad y la libertad para cometer tal falta, pero es pequeña. Todo lo que va contra los diez mandamientos, la falta, son pecados mortales. Mentir, pecado mortal, robar, pecado mortal, levantar falsos testimonios, hablar mal de otros, pecado mortal. Desear la mujer del prójimo, pecado mortal. Desear las cosas ajenas, pecado mortal. Todo lo que va contra los diez mandamientos, hay una jerarquía. Y hay otras faltas que son menores. A veces, a veces, por ignorancia se dan estas faltas. O como dicen a veces, no era mi intención, cuando dije esta palabra, no era mi intención ofender. Lo platiqué muy normal, pero la persona se ofendió. Es una falta que no tiene intención de ofender y por ignorancia puede decirse. Los judíos tenían tantas normas entonces que, como tenían el sábado como día consagrado al Señor y por lo tanto era de descanso, pues ellos no podían quebrantar ninguna ley el día sábado. Sin importar lo que hubiera, aunque Jesús les hace ver que hay jerarquía en las leyes. En una ocasión les dijo, ¿qué es más, qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Cuando les puso a un enfermo frente a ellos y ahí estaba y dice, ¿está permitido curar en sábado o dejar que siga el enfermo? Y Jesús dijo, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder sobre el sábado, le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús quebranta una ley menor por un bien mayor, mucho, mucho. A nosotros, por ejemplo, nos prohíbe la ley levantar a un herido de un accidente, ¿no? La ley civil. Si usted lo levanta, puede cometer una falta grave ante la ley. Si se le muere, pues, toda la culpa se la echan si lo levanta y se le muere, ¿verdad? Pero puede levantarlo violando una ley y llevarlo inmediatamente al hospital. La ambulancia, a lo mejor, de aquí a que llegue ya se murió. Pero si lo tengo la posibilidad de llevarlo rápido, pues lo puedo llevar al hospital. Si me arriesgo, es cierto, a muchas cosas, a las consecuencias de quebrantar una ley. Pero violo una ley por un bien mayor, que es la vida. La vida de un hombre. Así como escuchamos hoy en el Evangelio, los discípulos de Jesús quebrantan una ley. No hacer trabajo alguno en sábado. Porque se tiene que santificar. Y santificar el día sábado era no hacer ningún trabajo. Nada. Y los discípulos van arrancando espigas para comer. Es una acción que están haciendo. A nadie le están ofendiendo, pero la ley dice que no deben hacer nada. Tenían hambre, por eso arrancaban las espigas para comer. Y los judíos bien sabían que estaban violando una ley. Por eso le dicen a Jesús, ¿por qué tus discípulos están haciendo eso en sábado? ¿Por qué? Y Jesús les dice, el hijo del hombre también es dueño del sábado. O sea, no hemos de perder el verdadero sentido de santificar el día del Señor. Nosotros, cristianos católicos, santificamos el día del Señor, el domingo, con la asistencia a la Eucaristía. De tal manera que si alguien no asiste los domingos a la misa, no santifica el día del Señor. Y esa es una falta grave. Un aporte era que no se trabajara en día domingo. Por eso el mandamiento de la iglesia decía, ir a misa todos los domingos y no hacer trabajos prohibidos. Y en las fiestas de guardar también. Por eso nuestros antepasados guardaban así el sábado. No iban a trabajar así en concreto, un trabajo específico. Hacían algunas actividades normales en casa, todo. Pero un trabajo, primero era santificar el día del Señor. Hoy, pues ya ni siquiera abstenerse de los trabajos, sino ya ni santificar el día del Señor. Por eso es un pecado mortal. Porque no se santifica el día del Señor. Pecado mortal no asistir el domingo a la misa. Porque no se santifica el día del Señor. No porque sea un simple mandamiento. Si dejara yo de ir a misa por algo mejor que eso, que yo no sabría decirles que es algo mejor de ir a la misa. No hay algo mejor. Algo mejor que Jesús, que estar con Él. No sé si habrá algo mejor. Podríamos buscar justificaciones. Y decir, ah, es que hice una obra buena a una persona. Y pues yo creo que ya con eso, ¿no? Eso yo no lo sabría ni lo juzgaría tampoco, si eso no es. Lo que sí es que tendríamos que ver entonces la necesidad en nuestras vidas de santificar el día del Señor. Santificar. Por eso dice Jesús, ojalá pudieran entender esto. Yo quiero misericordia y no sacrificios. Quiero misericordia. Y la misericordia es la expresión más grande del amor de Dios. Del amor a Dios también. Hoy, queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude con su gracia para que no dejemos de santificarle. Cuando rezamos el Padre nuestro decimos, santificado sea tu nombre. ¿Y cómo santificamos el nombre de Dios entonces? Sí, hay varias formas de hacer. Sin embargo, la forma más eficaz para santificar el día del Señor es el domingo, la Santa Misa. Ahí santificamos el nombre de Dios porque le aceptamos en nuestra vida. Lo recibimos, lo aceptamos, vivimos en comunión con Él. Pidámosle que nos conceda esta gracia de aceptarle siempre y santificar su nombre.